Estaban hablando acá mis amigas de que ellas iban vírgenes. Estas ya están igual que las pericas, ¿verdad, Eduardo? ¿Qué dicen las pericas? No, yo les canto una canción y esta va dedicada para todas mis pericas, la que sea señorita que levante la mano y se quedan todas calladas. Para las señoritas pericas. Entonces, si se quedan calladas es que se lo creen. Se lo creen que son señoritas. Entonces, estábamos hablando de que antes existía la virginidad, vaya, que si íbamos vírgenes al matrimonio, que los hombres no nos tocaban, o al menos nos respetaban. Yo, por mi parte, yo lo que yo tengo que decir, que si por algo quise a este señor fue porque me respetó. Porque nunca me pidió nada adelantado, no me pidió nada. Aunque mi nina decía que yo me andaba por ahí escondiendo, que andaba en el parque y que, para que me manosearan y que me besuquearan. Pero, no fue así. Este señor sí me respetó, pero no todos eran iguales o son iguales. ¿Y ahora cómo está el asunto? Ahora, por ejemplo, la conoces y a las tres días ya la tienes viviendo en tu casa o ya te la llevaste al hotel. O si me alargo mucho a la misma noche, yo creo, se van con el hombre y... O le das visita a tu hija, viene el novio y en lugar de platicar contigo, se meten a la recámara. Yo creo que eso no está bien, ¿no? Eduardo, ¿cómo está? No, yo pienso que no. ¿Así está en la Ciudad de México? Pero antes sí se usaba, bueno, estoy hablándoles yo de los sesentas, ¿eh? Sesentas, sesenta y tres, por ahí. Que sí se usaba, que... No tienes que decir del año porque te van a decir que somos anticuados. Sí, pero era más bonito, era más bonito. Pero acuérdate que una vez nos enojamos o tú te enojaste con tu hermano porque nos invitaron... Ustedes estaban en el Hotel Colón. Sí. Sí. ¿Verdad? Ahí vivían. Entonces, dijo la novia de él, éramos amigas, éramos, porque después ya se quería llevar a este también. Dijo que fuéramos al hotel para platicar más a gusto. Y yo le dije a Pedro, ¿tú crees que yo voy a andar en el hotel contigo? Estás loco. Que me vean a mí entrar en un hotel. ¿Y por qué razón me dijiste a mí, loco, si yo no te estaba invitando? Pues no, pero yo pensé que tú estabas de acuerdo. Entonces, cuando te dije tú fuiste y te enojaste con tu hermano porque tú no habías dicho nada, tú ni sabías, ¿verdad? Entonces, este señor me respetó. Cuando yo me fui, nos fuimos de Hermosillo. Ha de haber dicho mi canal, ahorita vamos a estrenar. Ya, de Hermosillo a Guadalajara. No, él sí ya había estrenado, pero tú no. Entonces, lo que pasa que nos fuimos hasta Guadalajara. Y todavía llevamos a Guadalajara, nos fuimos caminando hasta el San Juan de Dios desde la 5 de febrero hasta el San Juan de Dios. La 5 de febrero es donde estaba la central camionera, ¿verdad? Ok. De allí, nomás llegamos y pusimos los belices y todo que llevaba Pedro porque yo no llevaba nada. Y entonces, este señor, nos fuimos caminando y ya no sé cómo nos devolvimos y caminando también, pero el caso es que yo llegué bien cansada y me quedé dormida. Al rato sentí los truenos, pero yo llegué virgen hasta allí, hasta Guadalajara, ¿verdad? Me acuerdo cuando nos fuimos con tu tío, cuando nos fuimos a San Agustín, me decía tu tío José. ¿De qué te ríes, Eduardo? Hasta ahí, dice. Hasta ahí. Cuando llegamos allá con tu tío. Pregúntale que cuando yo los truenos, ¿qué pasó? No, no, pues no, ella vino después. Entonces, estaba tan inmaduro este hombre, pues estaba chamaco, me dejó todo el vestido y se me manchó todo el vestido y después no había cómo lavarlo yo ahí en el lavamanos y todo, y era el único vestido que yo llevaba. Sí, pues porque pele gallo. Entonces, pero como yo les digo, se usaba, Norma también se fue hasta Guadalajara. Yo y Tere se fue a Mazatlán, esa llegó más pronto que nosotros. Pero mi comadre, ¿por qué se fue a Guadalajara? Porque se fueron a pasear a Guadalajara cuando se casó. Ah, pero se casaron. Ajá, ellos se casaron. Pero les quiero decir que entonces existía el respeto del hombre a la mujer y viceversa, la mujer también, porque ahorita hay mujeres que ellas solas son las que andan de prontas, ¿verdad? Sí, ellas solas se quitan el calzón. Entonces, yo, ¿qué les iba a decir? Yo por eso me enamoré de él, porque sí me respetó. Si no me hubiera respetado, yo creo que no estuviera aquí. O nunca nos hubiéramos conocido, no hubiéramos tenido ni nos hubiéramos casado, me imagino yo. Pero ahora les dan visita y ahí están empalmados uno con otro. Están ahí calentando el terreno. Y luego, en lugar de hacer planes para casarse los seis, siete meses o al año, le calan primero a vivir seis meses juntos, a ver cómo funciona la cosa. Está bien, para que le cale, si le gusta todo, se queda así, ¿no? Ya no se casan y ya se echó a perder todo el respeto y el abierto y todo. Pero en mi caso, tenía que, tenía que casarme. En mi caso, mi papá era el que andaba bien apurado. ¿Eres virgen? Sí. Sí. Hasta que me case. Sí. Pero, ¿por qué no la pidió? Porque mi papá no quería que anduviéramos de novios. ¿Cómo le iba a pedir si me querían hasta... No lo quería. Cállate, ¿quién te iba a creer? ¿Voy a tu papá? No querían un guacho para mí, ¿qué quieres? Como vendía cachito de lotería, decían que con qué le iba a mantener. No, no, pues sí. Tenía que mi papá ver. Pero en esta ocasión el amor fue más fuerte, ¿no? Exacto, contigo pan y cebolla, sí.